La mañana de este lunes, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación y Administrativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, CESITEM, estalló a la huelga en los 93 planteles del Estado, dejando sin clase a 24 mil alumnos. El hecho de irnos a huelga el día de hoy a las 7 de la mañana fue que a casi 7 meses de estar en las negociaciones no hemos tenido ninguna propuesta formal firmada ante el tribunal y ratificado. Eso fue lo que principalmente detonó que hoy estalláramos huelga. La principal demanda de los sindicalizados es el otorgamiento de 140 plazas para los trabajadores que llevan hasta cuatro años trabajando en el CESITEM sin prestación alguna, informó el dirigente sindical José Hernández Arreola. Sin embargo, no hemos concluido en la revisión de las condiciones generales de trabajo. Algunas de las cosas que estamos ahí manejando son cerca de 140 plazas para trabajadores. Principalmente es que no se les ha basificado a los trabajadores que tienen, insisto, más de seis, de siete meses, algunos hasta cuatro años, sin darles las bases. Precisó que la huelga afecta a los 1.254 trabajadores sindicalizados y a los 24.000 alumnos de los 93 planteles del CESITEM que hay en el Estado. Son 93 planteles los que tenemos en todo el Estado. Estamos hablando arriba de 20.000 alumnos, se manejaban 24.000 alumnos y pues somos 1.254 trabajadores basificados sindicalizados del colegio. El dirigente sindical informó que se agotó el diálogo con la autoridad del CESITEM y el gobierno, pues hasta el momento ellos no se han acercado a dialogar y a dar respuesta a los planteamientos de los trabajadores. Para Coasar TV, Andrea Fernández.